Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, prosiguiendo con la clase del curso de elaboración de formas farmacéuticas, en la cual estamos viendo los sistemas dispersos homogéneos, en este caso las soluciones o disoluciones. Ya habíamos hablado en la clase anterior acerca de los tipos de disoluciones, en la cual son dos componentes, pero hay un tercero, ¿no? Que son los codisolventes que nos ayudan a mejorar la disolución de todos los fármacos. Recordar que un fármaco que diluye va a aumentar su absorción y, por lo tanto, su biodisponibilidad también. De eso hace referencia la tecnología farmacéutica, en la importancia de que un principio activo sea más soluble. Bueno, sabemos que físico-químicamente o naturaleza química que tengan estos principios activos, algunos son solubles, otros son insolubles, ¿no? Entonces, ya reentrando un poco más a este tema, vamos a ver, en este caso, los factores que influyen en la solubilidad. Ya, generalmente los vamos a agrupar en cuatro grandes factores, ¿ya? En los que influyen en la solubilidad. Por ejemplo, tenemos el primero, ¿no? El factor del medio. O sea, son factores que dependen del disolvente, ¿ya? No del soluto, recordamos soluto, disolvente, ¿sí? Entonces, acá, estos factores dependen del disolvente, o sea, del medio. Por ejemplo, tendremos la temperatura, las constantes dialécticas, polaridad del medio, el pH, etc. Ya que lo vamos a detallar más adelante. Luego tenemos otro factor, que son los factores del sólido a disolver. En este caso, diríamos del soluto, ¿no? Pero en este caso, un soluto sólido, ¿ya? Las propiedades del soluto en la cual queremos disolver, ¿no? Tenemos estos factores como el polimorfismo, el grado de cristanilidad, hidratos, solvatos. Vamos a determinar, ¿no? Cuando son hidratos, cuando son solvatos, ¿ya? Otro factor que influye en la solubilidad. Por ejemplo, tenemos las interacciones, ¿no? Estos factores que dependen de las interacciones que se producen en la disolución. A veces, el principio activo con otro principio activo interacciona. A veces hay un efecto antagónico, a veces hay un efecto sinérgico. Pero no solamente el principio activo con otro principio activo, sino también entre los mismos excipientes. O también el principio activo con los excipientes, ¿no? Entonces, siempre va a determinarse un grado de interacción. Por eso es que la tecnología farmacéutica se encarga de que no haya ninguna interacción entre las sustancias, tanto como soluto y disolvente, y entre ellas. Y los otros factores que también pueden afectar la solubilidad tenemos como el efecto de los aditivos. Hay que recordar que los aditivos son, ¿no? Los preservantes, colorantes, saborizantes. Que no tienen que influenciar, ¿ya? Con la solubilidad de los principios activos. ¿No? Entonces, vamos a entrar primero. Son cuatro factores, ya que influyen, son influenciantes para la solubilidad. Vamos a entrar primero en los factores dependientes del medio. ¿Ya? Ahí tenemos factores dependientes del medio. Habíamos dicho que dentro de ellas tenemos la temperatura, polaridad y pH. ¿Ya? Referiéndonos a la temperatura. ¿Sí? La temperatura. Hay que recalcar primero de que los cambios bruscos de temperatura durante el almacenamiento puede afectar la solubilidad. ¿Ya? Fármacos poco sólidos y en concentraciones próximas, la solubilidad forma un sedimento en el fondo. ¿Ya? Cuando surgen cambios bruscos de temperaturas. Por eso es la importancia de las buenas prácticas de almacenamiento en cumplir las normas establecidas que la temperatura como máximo, ¿no? Temperatura ambiente es de 25 grados. Límite, exagerando, en temporadas de calor, 30 grados. ¿Ya? De forma general también podemos decir que el aumento de temperatura también puede mejorar en la solubilidad. ¿Ya? Está relacionado al calor de disolución. ¿Ya? O sea, al incremento de la entalpía, hablando farmacéuticamente. La mayoría de, o mejor dicho, la mayor parte de los principios activos van a ser endotérmicos. ¿Ya? Soluciones endotérmicas. Quiere decir que si nosotros aumentamos la temperatura, ¿ya? Va a haber un aumento de la solubilidad. ¿Ya? Solamente si fuese en el caso de una disolución endotérmica. Si fuese una disolución exotérmica, es, ¿no? No es la misma situación. Bueno, si se la aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Ya? Tenemos que tener en claro esto. ¿Y yo cómo voy a determinar a simple vista con mis sentidos una solución endotérmica y una solución exotérmica? Simple. Que cuando, ustedes por ejemplo, cuando mezclan una solución entre agua y azúcar. Le hacen un movimiento, le invierten energía. Ustedes tocan el recipiente o el mismo, la misma solución. ¿No? Está frío. ¿Sí? Entonces a eso nosotros le llamamos una solución endotérmica. Cuando nosotros por ahí, si por ejemplo, utilizamos el jabón. O mejor dicho, un hidróxido de sodio con un ácido clorhídrico. Nosotros hacemos una mezcla. Ojo, cuando toquemos el agua va a estar caliente. Eso quiere decir que es una disolución exotérmica. ¿Ya? Para aclarar como ejemplo nada más. Otro factor del medio que tenemos y hay que considerar es la polaridad. ¿Ya? Nos dice que lo semejante disuelva lo semejante. O sea, un líquido polar va a disolver un sólido polar. O sea, el agua disuelve estructuras polares. Porque el agua es polar. ¿No? Generalmente ciertos sólidos cristalinos y también los hidratos de carbono. Los carbohidratos que presentan un elevado número de funciones polares. Por ejemplo, en la sacarosa. Si nosotros mezclamos la sacarosa con el agua, se mezcla. ¿No? A excepción de la saturación. ¿No? Que incrementemos más soluto. Pero nosotros a una concentración o una cantidad moderada de soluto disuelve sin necesidad de aumentar el calor. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ya? En cuanto a los líquidos apolares van a disolver. ¿Ya? En cuanto a los líquidos apolares son los disolventes orgánicos. O sea, en palabras vulgares, grasa. ¿Sí? En este caso, los más utilizados son el benzeno, acetona. ¿Ya? El diclorometano, tetracloruro de carbono, aceites y parafinas. ¿Ya? Ahí tenemos en los dos primeros guiones. ¿Ya? Como ejemplos de solventes orgánicos. ¿Ya? Apolares se le dice. Y el agua es polar. ¿Sí? Ah, un ejemplo de sólidos cristalinos es la sal también. ¿Ya? Bueno, otra... Otro característico, otro factor, ¿no? Con el medio de la polaridad. Tenemos la constante dieléctrica. Es un parámetro, es un indicador de la polaridad. ¿Ya? Esta constante dieléctrica nos va a indicar la polaridad del medio. Nos dice si nuestro disolvente es polar o apolar. ¿Sí? Es una medida para determinar el grado de polaridad. Más interesante que la constante dieléctrica es el requerimiento dieléctrico. ¿Ya? Que son los valores, ¿no? De constante dieléctrica que nos van a proporcionar la solubilidad óptima. O sea, nos va a decir, ¿no? Nos va a dar los valores óptimos para tener una solubilidad óptima. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahora tenemos otro factor del medio que es el pH, ¿ya? ¿Ya? La influencia del pH del medio. ¿Ya? Nos podemos encontrar con dos tipos de principios activos. Las ionizables y las no ionizables. En caso de que encontramos con una no ionizable, ¿ya? Eh... Los cambios en el pH del medio no influyen, ¿ya? No influyen en caso de los no ionizables, ¿ya? Y estas actúan a nivel de las constantes dieléctricas o también hay que jugar con la codisolventa. O sea, hay que cambiar por otro hasta que tengamos, ¿no? Uno adecuado. ¿Sí? Eh... En caso de que si tenemos un principio activo ionizable, ¿ya? Eh... El pH sí influye en su grado de, ¿ya? Ionización. ¿Ya? Eh... Las que más nos interesan, porque, bueno, la mayoría de los compuestos farmacéuticos son ácidos y bases débiles, ¿no? Eh... Cuando tengamos principios activos de esta solución acuosa, habrá un equilibrio, ¿ya? Entre esta especie no disociadas y las disociadas. Eh... En tal sentido, entonces, podemos decir que el pH influye en el grado de ionización, ¿ya? Eh... Por ejemplo, ¿no? Eh... La solubilidad de ácidos débiles, ¿ya? Se incrementan en pH alcalino, ¿sí? O sea, aumenta la solubilidad. En el caso de las bases débiles, el pH ácido, ¿no? Eh... Eh... Aumenta su solubilidad, ¿no? Eh... Hay que tener en cuenta de que... Eh... Ciertos principios activos anfóteros, como las proteínas aminoácidos, amidas, tetraciclinas también, tienen un comportamiento ácido básico dependiendo del pH. Eh... Por ejemplo, yo les digo, eh... El diclofenacosódico, ¿no? Cuando yo decir el diclofenacosódico, ese sódico de sodio es una base. Al diluirse con la acidez del estómago, ¿no? Con un pH ácido, aumenta la solubilidad, ¿ya? Si yo digo clorhidrato de... De cafeína, por ejemplo. Entonces, ese clorhidrato es un pH ácido débil, en la cual, si nosotros lo administramos con alimentos, en la cual nuestro estómago con alimentos, ¿no? Eh... Aumenta un poquito su pH a ser más alcalino, ¿no? Aumenta la solubilidad, ¿no? Por eso es ese prefijo, que ustedes tienen a veces, eh... Clorhidrato, potásico... Eh... Eh... Eptahidratado, por ejemplo, he escuchado, ¿no? Habrán escuchado alguna vez, eptahidratado, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, eptahidratado, ojo, recordemos en la polaridad, ¿no? El factor anterior de polaridad, ¿qué quiere decir? Es... No, está hidratado, soluble, agua, ¿ya? Hay que recordar que, a pesar que sea bien solubilado, tiene que tener un poquito de grado, ¿ya? Eh... No polar, ¿sí? Recordamos, el agua, ¿sí? Es un... Que habíamos dicho, que el agua es, ¿no? Es más polar, ¿sí? Pero a pesar que sea polar, ojo, estos principios activos deben tener un poquito de... De una estructura apolar, para que cuando llegue a la circulación, éstas puedan difundir fácilmente, ¿no? Por las membranas, ¿no? O tejidas del organismo, ¿ya? Pero, bueno, regresando acá en forma ionizable, no ionizable, hay que recordar, ¿no? Que la forma ionizable, es la que mayormente aumenta la solida, dependiendo del pH, ¿no? Que esté dando, ¿ya? No se olviden de esta parte, sólico, potásico, eptahidratado, o penteahidratado, ¿no? Esos prefijos no son en vano, significan algo. Y espero que lo hayan entendido, chicos. Bueno, ahora, muy aparte de... De otro factor que tenemos del medio, vamos a ver... Si hablamos del medio, ya estamos hablando del disolvente, ¿no? Ahora, si vamos a hablar dependiendo del soluto, vamos a ver factores dependiendo del sólido, ¿sí? Este es el segundo factor, ¿no? Que hemos visto, ¿ya? Los sólidos a disolver. Tenemos tres pautas, tres factores, ¿no? Uno, el polimorfismo. El otro, los hidratos y solvatos. Que es importante, lo vamos a ver. Y el grado de cristalinidad. Exacto, ¿no? El primer punto, polimorfismo. Su nombre lo dice, ¿no? Poli, bastantes. Morfismo, formas. Es la capacidad que tiene algunos compuestos para cristalizar, ¿ya? En más de una estructura cristalina. En diferentes formas. El polimorfo, ¿ya? Es cada forma en que un compuesto es capaz de cristalizar. Ojo, en cada forma, ¿ya? Bueno, haciendo un poco de breve, en ciertos años de los 90. Se ha escrito 500 principios interactivos aproximadamente. Que presentan polimorfismo, ¿ya? Este es un efecto muy usual en la tecnología farmacéutica. En el momento de elaborar ciertos fármacos. Los polimorfizos tienen una misma entidad química, ojo. Pero tienen diferente estructura interna, ¿ya? Es como decir, todos tenemos unas casas. Entonces, casa, casa, casa. Pero su estructura interna es muy diferente, ¿ya? En cambio, esta estructura interna. Hace que el comportamiento físico-químico. Ojo, físico sea diferente entre diferentes polimorfos, ¿ya? Podemos decir que ciertos principios interactivos pueden tener dos polimorfos, ¿ya? Y podemos analizarlo en la solubilidad en diferentes mezclas. Ojo, hidroalcohólicas. Ojo, ¿no? Ojo, ¿no? Agua. Y siempre la solubilidad, ¿no? Es diferente, ¿ya? ¿Pero por qué? Si es el mismo compuesto, dicen. No, pero su grado, ¿no? De cristalidad, ¿no? De forma, disculpen. Su forma de cristalizar es diferente, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta el azúcar, por ejemplo. La sacarosa con la glucosa son diferentes, ¿no? Tienen diferentes grados de solubilidad. Por ejemplo, dicen, ¿no? Polimorfismo significa que vamos a cristalizar en diferentes formas ciertos principios activos. Como tomando el ejemplo, dice que puede ser una estable y poco soluble. Y el resto puede ser metaestable. Y es más soluble, ¿sí? Pero recordar que ese metaestable, que es más soluble, puede volverse, ¿no? A una sustancia poco soluble, ¿ya? Ojo, puede disminuir su solubilidad. Todas estas tienen diferente entidad química y también, no, disculpen, igualdad entidad química. O sea, la misma estructura. Pero diferente entidad física. Diferente comportamiento. En el caso de la solubilidad. Ahora hablando, el segundo caso, ¿no? El otro segundo caso del factor de sólido a disolver, o soluto, podemos decirlo. Es el hidratos disolvatos, ¿ya? Hay sustancias que pueden incorporarse a una red, ¿no? En el disolvente, en la cual se incorpora el agua, se dominan hidratos, ¿ya? Y otro disolvente se domina solvatos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta esto en la solubilidad? Los hidratos se disuelven mal con el agua y los solvatos se disuelven bien en agua, ¿sí? Esto es así porque los compuestos hidratados existe una intimidad, ¿no? Entre la estructura del agua, encontrándose en un estado de diferente temperatura, más estable, ¿no? Que los compuestos anidros, ¿sí? Es decir, bueno, que los compuestos hidratados son termodinámicamente más estables que sus homólogos anidros, y por eso va a costar, va a costar más disolverlos, ¿sí? Si nosotros vamos a dar una organización de un grado de solubilidad menor, ¿ya? De mayor a menor, los solvatos disuelven más rápido. Luego siguen los anidros que disuelven en término medio y los hidratos que disuelven en menor grado, ¿no? O sea, los hidratos tienen incorporada agua y disminuye la solubilidad en agua, pero son más estables, ¿sí? Y los solvatos incorporan otra parte del solvente, pero que no es agua, ¿no? En ese caso aumenta la solubilidad en agua, ¿sí? Por eso es que algunos utilizan otros no solamente agua, sino alcohol, polietiliglicoles, glicerina, etc., ¿no? Ahora, ojo, estamos hablando de hidratos que están dentro de la molécula, ¿sí? En la cual atrapan el agua, ¿sí? Luego vamos a ver el grado de cristanilidad, ¿no? Hay compuestos farmacéuticos que presentan una cristalización parcial, ¿eh? Hay algunos que tienen formas cristalinas y otros amorfas, o sea, sin forma, ¿no? Cuando nosotros hacemos ciertas operaciones farmacéuticas, por ejemplo, un cambio brusco de temperatura o pH, ¿no? El principio activo va a tener que cristalizar, ¿no? Y su pH o temperatura es muy brusco, y no le da tiempo a cristalizar, ¿no? En una forma adecuada, y al parecer, las dos formas, ¿no? Es lo que no tenemos, cristalinas y amorfas, ¿no? Y esto tiene un gran efecto a nivel de la solubilidad, ¿no? Y también la velocidad, cómo diluyen esto, ¿no? La forma cristalina, ¿ya? Es la termodinámicamente más estable, ¿ya? Y también menos soluble. Ahí tenemos, en el segundo guión, en el primer guión, las formas cristalinas son, ¿no? Más estables, pero menos solubles. En caso de las amorfas, dice que son menos estables, pero más solubles, ¿ya? Ojo, cuando en la tecnología farmacéutica estamos fabricando, ¿ya? Este, ¿no? Con cierto principio estilos en polvos, ojo, tienden a tener esas dos formas, ¿ya? Cristalinas y las amorfas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la novobiosina, presentan formas amorfas y durante el almacenamiento tienen a recristalizar, formando precipitados del principio activo. Y luego, ya, hasta acá es con respecto a los sólidos a resolver, ¿no? Son factores que influyen en la solubilidad. Luego vamos a tener otro factor. Factor, ¿ya? El tercer factor, ya, que influye en la solubilidad, que son las interacciones, ¿ya? De manera general, podemos decir que las interacciones soluto-soluto o disolvente-disolvente disminuye la solubilidad. Mientras que las de soluto-disolvente incrementa la solubilidad. ¿Ya? Está claro, es simple. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el último factor que influye en la solubilidad. ¿Qué son los aditivos? ¿Ya? Los aditivos más comunes son las presencias de sales. ¿Sí? Nos dice que producen o bien un incremento de solubilidad, ¿ya? O bien una disminución de la solubilidad. O sea, puede ser un efecto salino negativo si es que disminuye. Y si es que aguanta, puede ser un efecto salino positivo. En caso de los azúcares, ¿ya? Es frecuente la preparación de formas líquidas orales, por ejemplo, de sacarosas, orbitales, glucosas, ¿no? Etcétera. Estas pueden producir un efecto negativo en la solubilidad. ¿Ya? Estas moléculas de azúcar van a reaccionar con el agua y el agua tendrá menos hueco, o sea, menos sitio disponible para establecer, ¿no? Esos espacios para el principio activo, o sea, para el sólido. ¿Ya? Ojo, no estamos hablando... Vamos a tomar que... Como si les podría ejemplo agua con azúcar. No es que el azúcar sea un principio activo. Ojo, estamos hablando de una solución como un excipiente en la cual al agua con azúcar le agregamos un principio activo, ¿no? Y como están ocupados ciertos espacios, estas disminuyen la solubilidad del principio activo. Por eso a veces tienden a precipitar. ¿Sí? Bueno. Hasta acá son los tres... Disculpen, los cuatro factores que influyen en la solubilidad. Espero que hayan entendido. ¿Sí? No se preocupen, pueden verlo, repetirlo, y otra vez repetir su... su clase. ¿Ya? Hay algo que hay que tener en cuenta, chicos. Es de la importancia. ¿Ya? ¿Ya? En la solubilidad. Primero habíamos conocido las disoluciones, tipos de disoluciones, etc. Y ahora estamos viendo estos factores que influyen en la solubilidad. ¿Ya? No solamente es conocer a las disoluciones de lo que estamos hablando. ¿Qué factores influyen en la solubilidad? Es importante la solubilidad en la elaboración de formas farmacéuticas. Capaz nosotros lo vemos simple. ¿No? ¿Cómo posible este principio activo lo podemos incluir en agua? ¿No? Ojos. A simple vista sí lo podemos decir que sí para... Se ha diluido todo. Pero cuando nosotros administramos, ¿qué pasaría si este principio activo no diluye? No va a difundir. No se va a absorber. Se elimina con facilidad. Hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos a ver los... Bueno, acá tenemos este cuadro resumen de todo. Están también separatas para que lo revisen. ¿Ya? Ahora vamos a ver los tipos de disolvente. Pero hay dos tipos de clasificaciones, ¿no? Uno, según la polaridad. ¿Ya? Bueno, hay que tener en cuenta que a la hora de elegir un disolvente es que tienen ciertas consideraciones que un disolvente es de baja toxicidad. pero también tiene que ser estable. También no tiene que ser caro que su manejo sea fácil. ¿Ya? Y que sea versátil. O sea, que no reaccione con el resto de excipientes. ¿Ya? Y lo más importante que hoy en día se toca este tema es que presente un bajo impacto ambiental. ¿Sí? Hay disolventes para fármacos que se utilizan de manera externa y menos de lo que se usan de manera interna. ¿Ya? Mucho menos para las vías intravenosas. Vamos a ver la clasificación. ¿Ya? Según el grado o según su polaridad ¿Ya? Vamos a encontrar dos tipos. Las polares y las no polares. las no polares las no polares primero vamos a hablar de los disolventes polares. Tiene una elevada constante dieléctrica en algunos casos se presentan como semipolares que tienen una constante dieléctrica intermedia. En caso de los no polares presentan una baja constante dieléctrica. ¿Ya? El mecanismo de acción por el cual estos disolventes van a conseguir disolver el principio activo también va a ser distinto. ¿Ya? Este caso de los disolventes polares ¿Ya? Recuerda los que diluyen en agua van a formar puentes de hidrógeno con el soluto y van a disolver sustancias salinas mediante interacciones de ión del polo ¿Ya? En el caso de las semipolares tienen la característica de que van a formar puentes de hidrógeno con el agua o sea estas van a actuar como codisolventes ¿Ya? Las semipolares que se está aclarando actúan como codisolventes ¿Ya? Ahora en el caso de las no polares ¿Sí? Disuelen otros compuestos ¿Ya? Mmm que ya habíamos dicho anteriormente que son los disolventes orgánicos como los alcoholes glicoles aceites hidrocarburos ¿No? Y dándole ejemplos para los semipolares estamos hablando de estericetonas y en el caso de los polares estamos hablando de agua alcohol glicoles ¿Ya? Para que tengan claro según la polaridad ¿No? Tanto polares como no polares ¿Ya? Ahora si nosotros vamos a clasificar el disolvente según la función de que sea misible entonces vamos a encontrar ¿No? que son no son acosos pero si hidromisibles en agua ¿Ya? tenemos los misibles y los no misibles ¿Ya? En este caso chicos los en el caso de disolventes que no sean acosos como las hidromisibles en agua tenemos los alcoholes polialcoholes acetonas ¿Ya? que son los misibles ¿Ya? en caso de liposolubles inmisibles con el agua o sea los no misibles ¿Ya? Eh disuelven en principio activos liposolubles ¿Ya? tienen esa característica es bastante utilizado como los aceites minerales vaselina lanolina que disuelven ciertos principios activos liposolubles por ejemplo lo vemos en las cremas y en los iones ¿Ya? y hay que tener en cuenta que el agua es un disolvente por excelencia en la mayoría de formas farmacéuticas en la cual van a tener siempre como vehículo ¿No? a ese elemento o un vehículo auxiliar ¿No? Eh nosotros nos preguntaríamos tal vez ¿No? Eh Eh ¿Cuándo utilizamos los disolventes no acuosos hidromisibles en el caso de los misibles ¿No? Cuando no podamos usar el agua como disolvente principal ¿Eh? O sea cuando nosotros no utilizamos el agua o sea no se puede utilizar utilizamos como alternativas otros ¿No? disolventes tenemos tenemos las sustancias que son tienen que tener esa característica hidrofílica ¿No? Por ejemplo tenemos los alcoholes polialcoles polietilenglicoles la acetona ¿No? después después se detalla en lo que estamos hablando del etanol por ejemplo en el caso de alcohol que es un recipiente de declaración obligatoria porque a veces se utiliza por otros medios pero tiene una actividad antimicrobiana también ayuda a la conservación de ciertos principios activos para que no se contaminan también tiene que esos alcoholes hidroalcohólicas se expresan por grados ¿No? por ejemplo el alcohol oficinal es de 96 grados alcohol medicinal de 70 digamos ¿No? también se utiliza el polietilenglicol que es un consolvente para uso general ¿No? puede ser tópicas o aerosoles la glicerina o llamado glicerol se utiliza también como con solventes en mezclas hidroalcohólicas ¿Ya? se utiliza generalmente en las cremas humectantes emolientes los emolientes son los suavizantes ¿No? el polietilenglicol es y tenemos el óxido polietileno polioxietileno son polímeros ¿Ya? ¿Qué? podemos decir son higroscópicos e inhiben el crecimiento bacteriano ¿Ya? cuando están selladitos van a absorber el agua que se encuentra todavía ahí y por lo tanto inhibe ciertos crecimientos bacterianos se utiliza generalmente en preparaciones parenterales ¿Ya? o también como viscosizantes en colirios luego tenemos la acetona que se utiliza como disolvente de polímeros y en la elaboración de ciertos microcáusulas ¿Ya? eeeh bueno haciéndole un resumen a esto ¿no? vamos a ver ahora otro tema que es importante la hidrosolubilización de fármacos ¿Ya? tenemos unos estos métodos siete métodos de hidrosolubilización ¿Ya? para hacerle una introducción dice que el agua es el principal vehículo farmacéutico ¿Ya? pero a veces no nos conviene que sea tan hidrosolubile ¿No? a menudo que los principios activos son insolubles en agua a su concentración terapéutica aunque hay unas reglas estrictas para considerar ciertos principios activos que se disuelvan en el agua en menos porcentaje dependiendo del pH fisiológico van a presentar problemas siempre de biodisponibilidad muy frecuentemente lo que se hace es modificar si es la estructura química del principio activo para que sea más estable ¿No? pero otras veces hay que modificar la estructura física ¿Ya? como polimorfos solvatos y a veces se recurre a la tecnología farmacéutica o al método farmacotécnico para aumentar la solubilidad en este caso de los cosolentes ¿Ya? vamos a ver el primer método de hidrosolubilización del fármaco que es el método químico que es el más utilizado ¿Ya? es la formación de sales cuando tengamos un ácido ¿Ya? un ácido débil lo transformamos en una sal lo transformaremos mejor dicho en su sal sódica ¿Ya? y si tenemos un principio activo que sea una base débil ¿Ya? lo deberemos preparar en sulfatos fosfatos o clorhidratos ¿Si? ¿Me entienden? ¿Ya? Si tenemos ¿Ya? un ácido débil lo tenemos que transformar en una sal sódica ¿No? Si el principio activo tiene una base débil ¿Ya? lo tenemos que transformar en sulfatos fosfatos o clorhidratos o sea ¿No? en sustancias ya ácidas ¿No? Por ejemplo la morfina es una forma hidratada de la molécula poco soluble en agua ¿No? Lo que se hace en compañía farmacéutica es producir sulfato de morfina ¿No? Que es 300 veces más hidrosoluble ¿Ya? que la molécula inicial ¿No? Recuerden esto la morfina ese prefijo sulfato de morfina ese sulfato tiene esa característica de que ¿No? Al ser que la morfina sea una sal sea un una base débil ¿Si? Y nosotros le estamos acoplando un ácido ¿Ya? como el sulfato estas van a aumentar su solubilidad y eso habíamos visto anteriormente ¿No? Los factores que influyen en la solubilidad Entonces tengan en cuenta por eso esos prefijos no son en vano ¿Ya? Tengan en cuenta el potásico el diclofenacosórico el diclofenacopotásico tiene esa propiedad ojo una propiedad farmacotécnica o sea en tecnología farmacéutica ojo estos prefijos no tienen un valor o interés terapéutico porque es un excipiente un un solvente podemos decir y acá les quiero aclarar muchas personas es un error garrafal discúlpenme es la ignorancia de farmacia decir tómese el diclofenacopotásico no se tome el diclofenacosórico si usted sufre del corazón tómese el diclofenacopotásico para que no como el otro tiene sodio le va a hacer daño discúlpenme la cantidad de sodio que se utiliza para la preparación de esa forma farmacéutica no es insignificante si para producir un efecto o una acción en el cuerpo por eso ese es un mito que la misma tecnología farmacéutica ha creado tal vez para que sea más comercial ya cuando nosotros veamos un diclofenacosódico diclofenacopotásico solamente tiene un interés ya farmacotécnico o sea de tecnología farmacéutica para que sea más soluble si para que amuente la subilidad y se absorba y haya más biodisponibilidad y su acción sea mejor ya no es porque no si usted sufre el corazón no le des si sufre el riñón no si tiene demás no le des el diclofenacosódico el diclofenacopotásico ojo la cantidad de sodio y potasio que hay en estos preparados es insignificante para poder producir un efecto los recuerdo no se dejen engañar les estoy fundamentando en estas clases la importancia de estos prefijos de estos no este disolventes ya ahora se dan cuenta ahora están aprendiendo ciertas cosas en la cual no conocían y ustedes han sido engañados ¿por qué? porque alguien simplemente se imaginó y no lo estudió por eso les estoy aclarando chicos una vez más siempre es bueno leer ¿sí? ahora vamos a ver la otra ya hidrosolubilización el método físico ¿sí? tenemos dice que sí sí tenemos un preceptivo que forma polimorfismo ¿no? para mejorar la solubilidad podemos usar la forma metaestable que ojo puede pasarse a ser moderadamente soluble ¿no? que es más soluble ¿no? recordar que el polimorfismo de la forma metaestable es la menos estable también ¿ya? pero es la más soluble ¿no? el único problema es que la la vida útil del fármaco debemos asegurarnos ¿no? que sea en forma metaestable o sea no va a pasar a la forma estable todavía ¿eh? todas las formas metaestables tienen a la forma estable ¿ya? pero ojo como una vez más las digo las las que son menos estables ¿ya? son más solubles por eso es que hay medicamentos que son bien sellados una vez abierto tienen ¿no? aunque sea un par de días para utilizarlo porque estas metaestables van ¿no? a ser más estables y la solubilidad disminuye por eso un ejemplo les pongo los jarabes los jarabes tienen una vida útil una vez abierto ¿por qué? porque entra el oxígeno entra el agua la humedad por cada vez que abrimos así una simple abrida ¿sí? por eso es de que la importancia de los almacenamientos y la utilización de los fármacos más que todo en los líquidos ¿sí? ahora tenemos otro método de hidrosolubilización que son métodos farmacotécnicos o tecnológicos farmacéuticos ¿no? ahí podemos usar los codisolventes ¿no? recordar que la solubilidad de un compuesto no polar puede mejorar si se altera la polaridad ¿sí? para ello utilizaremos un codisolvente ¿ya? la condición es de que se deben ser misibles entre sí como tenemos el agua deben ser compatibles con la formulación e inactivos fisiológicamente ¿ya? puede producir una acción sinérgica con agua son misibles entre sí y también con el agua son compatibles con la formulación y tienen que ser inactivos terapéuticamente ¿ya? o sea si hablamos fisiológicamente y farmacológicamente la elección depende de las propiedades del principio activo y de la vía de administración también ¿ya? por vía oral y parenteral se utiliza el etanol ¿sí? en el caso de la glicerina también se utiliza y polietilenglicoles ¿ya? el PEG son sus siglas propilenglicoles ¿ya? no se van a confundir ¿ya? el PEG significa polietilenglicoles ¿ya? ahora vamos a ver otros métodos de hidrosumilización ¿cómo son los métodos de formación de complejos? ¿ya? esto se utiliza generalmente en principios activos poco solubles en agua ¿ya? en este caso se añade ¿no? un ligando que une un principio activo y forma un complejo en el cual es soluble ¿ya? interacción no covalente para que puedan separarse luego con el principio activo ¿ya? hay diferentes tipos ¿no? de formación de complejos ¿ya? tenemos los metálicos que podemos utilizar por ejemplo los quelatos que es una molécula orgánica unida a un metal ¿ya? tenemos el EDTA con hierro no sé si habrán visto ustedes hasta en los champunes o jabones o ciertas sustancias que ustedes aplican al cuerpo especialmente a las chicas lean EDTA etilén de aminotetra acético si no me equivoco ¿ya? está mezclado con hierro que se utiliza para mejorar la absorción intestinal del hierro ojo fuerte ¿no? tenemos otro tipo tenemos las moleculares ¿ya? por ejemplo tenemos la cafeína con paracetamol mejora la absorción y su disponibilidad de la cafeína ¿ya? por eso si es para la resaca hay cafeína con paracetamol ojo muy aparte que el paracetamol va a ayudar a los dolores de cabeza de una resaca esta va a aumentar la biodisponibilidad de la cafeína si tú lo consumes si ustedes podrían hacer una prueba consuma un día cafeína nada más pero a ver otro día cafeína con paracetamol ¿qué va a pasar? aumenta la biodisponibilidad ¿no? y luego tenemos el otro tipo de formación de compulación la inclusión ahí tenemos las ciclodextrinas que son 20 moléculas de glucosa son oligosacarios cíclicos ¿no? fona ¿no? anillo la ciclodextrinas se utiliza bastante ¿no? en la formación ¿ya? de ciertos solutos que sean poco solubles en agua estas lo acomodan en su interior para que puedan ser solubles en agua ¿sí? es bastante usado también en las ciclodextrinas ya lo vamos a ver más adelante ciertos componentes bueno otro método de hidrosolubilación de fármacos tenemos las dispersiones sólidas ¿ya? son dispersiones del principio de activo sólidos ¿ya? en una matriz inerta ¿sí? como soporte se utilizan materiales hidrosolubles con alta capacidad de absorción de agua como tenemos los polietilenglicoles y azúcares ¿ahí? estas preparaciones se realizan mediante ciertas técnicas de fusión ¿ya? se hace mediante fusión o dilución con disolventes orgánicos ¿ya? hay que tener en cuenta que no es una simple mezcla física ojo de dos componentes hay que saber su naturaleza la física y química de estos componentes ¿ya? luego tenemos otros métodos de hidrosolubilación del fármaco que son los tensiactivos estos tensiactivos son los más utilizados hoy en día tienen bastantes ventajas estas van a mejorar mucho la solubilidad de los fármacos los tensiactivos hay diferentes tipos también en caso de acá si hablamos ¿no? los tensiactivos son moléculas anfifílicas que tienen una parte hidrófila y la otra parte lipófila estas actúan como moléculas individuales sin embargo a una concentración determinada o sea una concentración micelar crítica ¿ya? o vamos a llamar CMC concentración micelar crítica van a formar una orientación de determinadas llamadas micelas ¿ya? o sea si nosotros vamos a tener por encima esas concentraciones ¿ya? de los tensiactivos se van a formar micelas que quiere decir que la parte lipófila es el interior y la parte hidrófila es el exterior ¿sí? eee luego si son por debajo ¿ya? si el principio activo es muy liposolubible la concentración dentro de las micelas y es hidrófila ¿ya? la concentración se encontrará por fuera como dice ¿no? eee ahora si la concentración micelar crítica es baja las propiedades para mejorar la solubilidad porque disminuyen la tensión superficial por eso se utiliza poco tensión activo ¿sí? porque necesitamos que la concentración micelar crítica CMC sea baja al ser baja aumenta la solubilidad ¿por qué aumenta la solubilidad? uno porque disminuye la tensión superficial facilitan la humectación de los principios activos y por último aumentan la permeabilidad de la membrana al principio activo ¿ya? eee tenemos por ejemplo tenemos otros métodos por ejemplo son sustancias alimentarias ¿ya? ya terminando esta otros métodos de solubilización hidrosolubilización ¿ya? tenemos la alimentaria que bueno ciertos alimentos influyen en la ¿ya? eee solubilidad o hidrosolubilidad que hemos visto eee se desconoce en algunos casos pero por ejemplo se ha observado que la leche aumenta la solubilidad de ciertos medicamentos ¿no? como la hidrocloroteacida los zumos de fruta aumenta la solubilidad de la ciclosporina por ejemplo ¿no? son casos que todavía no se determina al 100% porque no se estudian con alimentos por eso es que hay medicamentos que los dejes consumir aunque sea media hora antes de cada alimento algunos algunos dos horas antes bueno eee hasta acá chicos es la clase de hoy como ven ahí todo el resumen esto lo van a encontrar en sus copias también que les he pasado hasta acá tenemos terminada la clase de sistemas dispersos homogéneos soluciones o disoluciones bueno chicos los espero en este curso la otra semana o la otra clase para seguir avanzando porque solamente nos habla de los más sencillos soluciones o disoluciones ¿no? después vamos a hablar de los temas como las emociones que es diferente ¿no? bueno chicos nos vemos cuídense bye bye